Qué bien siente rebajar el nivel de ansia viva, recordar viejos favoritos y que todos sean low cost. ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para los que seáis no, por aquí yo me llamo Cris y bueno chicas, hoy rebajamos un poquito de nuevo el ansia viva porque vamos a recordar viejos productos que están en mi colección. Cuando siguen en mi colección es porque algo de ellos me ha gustado, porque a mí lo que no me gusta, pues lo voy sacando los de clattering. Son productos low cost que todos están por debajo de 10 euros y además me he puesto el reto de solamente escoger 10 de ellos. Creo que no he hecho ninguna trampa, son 10 productos todos por menos de 10 euros, algunos muy por debajo de 10 euros, pero para hacer el reto he tenido que sacrificar ciertos productos que yo me pondría a lo mejor en mi día a día para que cuadre, pero he querido quedarme con los productos que más se usan, que más se venden imagino también, que todos tenemos nuestro necesario de maquillaje, seamos más o menos pro. Así que nada, vais a ver cómo hago este look de maquillaje paso a paso con productos de menos de 10 euros y utilizando solamente 10 de ellos. Bueno, pues comenzamos con los productos y el primer producto que vamos a utilizar por menos de 10 euros es esta base de Rimmel Londo, que es la King & Free. Esta base, yo lo que recuerdo de ella, que hace tiempo que no la uso, es que era una base ligerita, con acabado jugoso, también recuerdo que el tono me venía algo subido, pero bueno, no pasa nada, lo haremos funcionar como sea, el tono que tengo es el 160 Vanilla. Bueno, aquí nos dice que es una base hidratante, de textura ligera, perfeccionadora de la piel y que es vegana. Así que nada, yo la voy a aplicar con esponja, que hoy me apetece algo ligerito, porque además el corrector que vamos a utilizar, tengo en recuerdo que era bastante cubriente. Bueno, la textura de la base era muy fluida. Como os digo, la voy a aplicar con esponja, que siempre también aligera su cobertura y luego daré una segunda capa si es necesario. Este tono 160, recuerdo que en invierno me quedaba algo subido, así que ahora que estoy muy blanquita me quedará algo por encima, pero bueno, lo vamos a adaptar como sea. Es una base, chicas, de textura prácticamente invisible, queda muy ligera en la piel y como podéis ver, no aporta prácticamente cobertura, es como que unifica el tono, como bien dice la base. Por ejemplo, aquí que tengo dos marquitas, ya habéis tenido ahí dos granitos. Solamente las disimula un poco, pero no las cubre para nada. Así que bueno, voy a poner una segunda capa. Este tipo de bases más ligeras yo las suelo aplicar más bien con brocha, pero bueno, a mí me apetecía como un acabado de la piel más ligero y cubrir si tenemos que cubrir cositas con el corrector. Bueno, como veis, el tono parece que se ha adaptado bastante bien porque es una base muy fluida, que como os digo, aporta muy poca cobertura. Así que es más fácil, entre comillas, acertar con nuestro tono cuando una base no tiene tanto pigmento, no tiene tanta cobertura que si, por ejemplo, fuese una base full cover. Yo por la base de momento me sigue gustando. Efecto segunda piel, ligera, muy cómoda, nada pesada. Bueno, y el segundo producto por menos de 10 euros es este corrector de Vivo, que el único recuerdo que tengo de él es que cubría bastante. Es el Forever Better Skin y tengo el tono 3, que este creo que sí que era mi tono, así que lo voy a aplicar tanto en la zona de la ojera como también cubriendo esta marquita y dar algunos puntos de luz. Me gusta mucho el olor de este corrector, la verdad que incluso en textura, el packaging y demás parece como de más precio. Y ahora sí lo vamos a extender con la esponjita también. Deciros que el tono osida un poquito, este sería como mi tono perfecto para neutralizar, cubrir marquita, pero no me iluminaría mucho porque es prácticamente mi tono de piel, este tono número 3. Yo en general en las bases y correctores de Vivo suelo hacer todo el año el tono 2 y en verano pues me subiría al 3 como sería el tono de este corrector. Vale, pues aplicado con esponja, fijaros que no noto que quede pesado, no sé por qué lo recordaba como más espeso. Puede ser que con brocha sí que quede algo más densito, pero el acabado es bastante natural, con la esponja me ha cubierto bien. Aún así voy a poner una segunda capa finita como para corregir más la ojera, pero creo que ha cubierto lo suficiente para dejar un efecto natural. Pero como os digo voy a poner aquí un par de puntitos más y también en la aleta de la nariz para unificar mejor el tono de la piel, pero mirad por ejemplo que la rojece incluso con esponja la ha camuflado bien dentro de que todavía se notan, pero están bien camufladas y no pesadas, así que oye, no sé por qué este corrector lo recordaba más pesado de lo que es. Como hemos sacrificado la probasa de sombras también lo voy a poner en el párpado porque además un corrector que tiende más al mate, así que nos serviría como prebase, eso sí, tened en cuenta que nunca las sombras van a durar lo mismo poniendo un corrector que una prebase de sombra. He aprovechado el parón en el vídeo para hacerme las cejas, que también es otro de esos productos que he sacrificado, pero aún así deciros que he utilizado uno también por debajo de 10 euros, que es el Featherweight de Techni, el rotulador. Y también he tenido que sacrificar productos en crema, que son los que todavía, digamos, no todo el mundo usa, así que cada vez se utilizan más productos en crema, pero lo he sacrificado en pro de coger productos más comunes por debajo de 10 euros y comenzamos con los polvos para sellar ciertas zonas del rotulador. Y he cogido estos polvos de Catrice, que son los True Skin, estos en su momento me gustaban bastante, tengo que decir que no eran los más finos del mundo, pero bueno, vamos a trabajarlos con borla poquito a poco a ver qué tal quedan, porque recuerdo que también me gustaban porque no quedaban totalmente mates, o sea, es como que respetaban un poco el globo de la piel y en ese sentido bien. Son polvos transparentes, dice que matificantes, aunque ya os digo que no matificaban demasiado, tienen ácido hialurónico, eso sí, no resecan. Así que voy a coger mi bolita y aplicarlo en muy pequeñas cantidades en el centro del rostro. Descargo muy bien en la mano, me aseguro de que no haya ningún pliegue en la ojera ni en el rostro. Y vamos sellando la parte central del rostro. Vale, pues son más finos de lo que recordaba, no sé por qué no recordaba algo más grueso, pero no, son bastante finitos. Mirad que dejan un efecto también filtro muy bonito en la piel. Y bueno, podéis apreciar en la palma de la mano, que es donde yo descargo el polvo, como hay cierto satinado, ¿veis? Por lo que no son totalmente mates, que es algo que me gusta mucho. Oye, pues muy bien, me voy a volver a reenamorar de estos polvos, creo. Aún así, chicas, siempre en pequeñas cantidades no son de esos polvos que puedes abusar y ponerte a lo loco porque sí que tienen su densidad. Pero bueno, así en pequeña cantidad, ni tan mal, ¿verdad? Pasamos ahora al bronceador y aquí el elegido ha sido este producto de Belle, que es el Bronze Cocoa Powder. Este fue de una colección que sacaron, es un bronceador en un tono medio, pero satinado, perfecto para ahora, para verano. Tenía un olorcito, efectivamente huele como a chocolate. Y bueno, voy a cogerlo con esta brochita que es la 400 de Real Techniques y lo vamos a aplicar para empezar a dar colorcito al rostro. Este recuerdo que tenía un tono precioso, construible. En general, todos los productos de Belle, Belle y Polargenic y Belle, son súper suaves, construibles, como que nunca te pasas con ellos y me parecen ideales para principiantes o personas que no tengan demasiada mano con el maquillaje. Y como podéis ver, deja ese efecto como besado por el sol que nos gusta tanto, con un ligero glow, que es precioso. La verdad que este bronceador, en su momento flipé con él y no sé por qué hacía tiempo que no lo utilizaba. Como que se van quedando detrás del cajón, pero es muy, muy bonito. Me encanta, me sigue encantando. Pasamos al colorete y aquí el elegido ha sido este de Ley Color, que es el Rad Russe en el tono Radical, que es un tono como moradito que he aplicado que da algo fucsia. Creo recordar que era mate porque hace tiempo que no lo uso. Así que venga, con la misma brochita vamos allá. Efectivamente a un tono mate. Qué bonito este tipo de colorete, así más malva, me encanta. Vale, es bastante construible, no es hiperpimentado, pero se nota que está ahí. Me encanta el efecto que hace tan natural y tan bonito. Bueno, nada, chicas, otra opción de colorete malva rosa que queda precioso en la mejilla. Y como iluminador he querido recordar este viejo favorito, que es el Tasty Peach de Aja Revolution, que lo sigo guardando a pesar del packaging porque recuerdo que era divino, que era precioso. Además, lo he utilizado muchas veces por aquí, por el canal. Así que me apetece ponerlo. Tiene una intensidad media, construible, alta, pero lo que me gusta de él es que el polvo es finísimo. Podéis poner bastante cantidad sin miedo a que quede pesado y mirad ese efecto de reflejar la luz tan precioso que tiene. Yo los mezclo a los dos. Tiene como un tono más sutil melocotón y otro más potente, pero yo siempre los mezclo a los dos. Me encanta el olorcito, o sea, es un iluminador divino y precioso. Como paletita de sombra nos vamos a por algo súper low cost por debajo de 5€ y es esta paleta de Technique, que es de morado. Es el tono Blueberry Pie de estas paletitas chiquititas que son divinas. Me quedé con esta y con la verde y las dos me encantan. Voy a poner como siempre en mi transición este colorcito marrón suave para marcar ligeramente la cuenca, aunque voy a poner un tono protagonista. Y el tono protagonista va a ser este de aquí, que es como una especie de lila perlado precioso. Lo voy a poner por casi todo el párpado menos la parte del final, como centro e inicio del párpado. Es preciosa esta sombra. Y en la parte de afuera voy a poner esta de aquí, que también es muy bonita. Es también como un duocromo sirena entre azul y morado con un brillo brutal. Lo voy a poner de la mitad hacia afuera. Primero con el dedo, porque siempre estas sombras cremosas cogen algo más de intensidad y una vez que ya la tengo colocada donde quiero, paso al pincel para subirla hasta el final de mi párpado móvil. Qué bonita que es esta sombra, de verdad. Es como una textura crema polvo, muy al estilo de lo que hace Huda. Aunque no llega a la potencia de Huda, la verdad que son sombras preciosas. Sobre todo para luca así más veraniegos y primaverales, que queremos cosas coloridas, pero algo más sutiles. Y con el mismo pincel de difuminar voy a coger este tono, que es como un lavanda muy suave, para aplicarlo limpiando los bordes de estas dos sombras y marcar un poquito más la cuenca en morado. Y este mismo tono morado mate me lo voy a llevar a la parte de abajo del párpado, aplicando un poquito de este tono para finalizar en el lagrimal y conseguir algo más de luz. Bueno, he sacrificado bastantes productos de ojo por el bien de este vídeo de 10 productos menos de 10 euros, pero he cogido un eyeliner que me parece muy bueno, que es de la marca NAMM. Y este es el Waterproof Pen Liner. La verdad que es bastante resistente. No diría que sea resistente a piscina, sumergirse en el agua, pero sí que aguanta muy bien a lo largo del día, incluso en párpados grasos, como es mi tipo de párpado. El pincel de pelito no es el más fino del mundo, pero lo suficiente como para tener precisión. Así que bueno, vais a ver lo negrito que es. Voy a aplicar a ras de pestañas y también vamos a hacer eyeliner, que va a ser lo que más va a destacar de este look. Es súper negro y pigmentado, no titubea. La verdad que es muy buen eyeliner. Bueno, vamos ahora con la máscara de pestañas y una máscara que no recuerdo mucho qué tal me dejaba las pestañas, pero sí recuerdo que dentro de esa marca de maquillaje era de lo mejorcito que vea porque revolución, no era muy dado a sacar mascarotas de pestañas. Y esta era la que más me gustaba, que es la Live Undefined 5 de LAS. Así que bueno, voy a recordarla porque no me acuerdo, sé que tenía efectivamente un cepillo de pelito bastante fino. Y vamos allá. Voy a aplicarla primero en este ojo. Ya se ha secado un poco, pero bueno, podemos ver perfectamente qué tal la máscara. Bueno, aquí tendríamos un par de capas que tengo que decir que no está mal, no ahora mismo la máscara que más me gusta de mi colección porque sí que alarga, pero no aporta volumen ni tampoco levanta la pestaña. Es como que, bueno, pues sí, las cubre de pigmento para que la pestaña se vea bien, pero no noto que me dé volumen, ni me las dejé como abanico, ni siquiera elevada. Así que bueno, es una máscara que está bien. Ya os digo que de Revolution es de lo mejorcito que tiene en cuanto a máscara, pero hay otras que personalmente y en mi tipo de pestañas me gustan más que esta. Bueno, pues ojos terminados. Pasamos a los labios, que también he sacrificado el perfilador, y cogemos este labial que recuerdo que en su momento me gustó muchísimo, que es el Hydra Matte de Essence. Este en concreto es el tono 401 Mouement, que recuerdo que era un malva precioso y que me encantó en su día y que hace tiempo que no lo utilizo. Vamos allá. Me encanta el olor, la fórmula, la sensación, el acabado de estos labiales de Essence. Bueno, bombones, pues así es como quedaría este maquillaje hecho con solo 10 productos por menos de 10 euros. Oye, qué bien sienta recordar viejos favoritos, viejos productos que no recordaba mucho si me gustaban, pero sí que sabía que seguían por algo en mi colección y es que efectivamente al día de hoy me siguen gustando todos. El labial me encanta la base de maquillaje, creo que ha quedado preciosa. El corrector, que no sé por qué lo recordaba más denso, está muy bien. Es verdad que me puede marcar ligeramente las líneas, pero ya os digo que es algo muy imperceptible, que además he puesto dos capitas, como habéis visto. Me encanta el efecto de la paleta de sombras, que dentro de ser tonos pastel sutiles tienen un brillo precioso. La máscara de pestañas, oye, quizás sea lo que menos me haya sorprendido de todo después de cierto tiempo, pero aún así ha dejado unas pestañas muy bonitas, el eyeliner es brutal. Eso sí, no seca del todo en mate, así que eso es quizás lo único que veo, que como veis todavía sigue teniendo algo de brillo, pero eso sí, es muy muy duradero. El colorete me encanta, el iluminador, wow, o sea, me parece una pasada. El bronceador también voy a volver a reengancharme con él. Y en general, chicas, pues muy contenta. Creo que este maquillaje vale más de 10€, decidme abajo qué ha aparecido. Decidme también si os gustan este tipo de looks para verano, que son los que más utilizo yo, colores más pastel, un poquito de brillito, eyeliner, máscara de pestañas... Son los que más me gustan, no me gusta como recargar tanto los ojos ahora en esta época del año, así que bueno, creo que ha quedado bonito, favorecedor, luminoso, espero también vuestra opinión. En la caja de info os dejaré enlace a todos los productos, que creo que están todos disponibles todavía. Y nada, os voy a desear una feliz tarde de domingo, os mando un besazo enorme, y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Chao!